Esta mañana nos hemos despertado con la separación fulminante de la oreja de Van Gogh, de la que fue su cantante por los últimos 17 años, Leire. Bajo un comunicado bastante frío, daban por terminada su relación comercial e iniciaban caminos por separado. Por supuesto, no han tardado en llegar las especulaciones con que la nueva cantante de la agrupación sería nuevamente Amaya Montero, con quien aseguran ya tienen al menos una fecha firmada para el 2025. Esto no se sabe todavía, ciencia cierta, si es mentira o si es verdad, pero desde luego algo ha pasado y todo ha cambiado a raíz de este momento. Ahora todo cobra muchísimo más sentido cuando el día 7 de octubre, en Zaragoza, dando la oreja de Van Gogh un concierto, se la puede ver a Leire, su cantante, muy, muy afectada, cantando la que probablemente sea su última canción, junto a la oreja de Van Gogh. Vamos a ver el momento. Fíjate, de momento vamos bien, no encuentro presencia de emoción en su voz, está cantando realmente tranquila. Fíjate que Leire canta siempre dentro de su tesitura y lo que vas a escuchar en una grabación es exactamente igual a lo que vas a encontrar en vivo y en directo, solo que en vivo y en directo además vas a encontrar su sonrisa, que es una sonrisa plena y bella y la vas a encontrar moviéndose en escena y la vas a encontrar dejándolo todo porque es una persona muy entregada a su público. Se la encuentra bastante entera, la verdad es que de momento se lo encuentra bastante bien, es música en vivo y en directo. Ha sido y es un grupo muy, muy importante en España y conocido en prácticamente, diría yo, toda Latinoamérica. Mira, fíjate que cuando empezó Leire en la oreja de Van Gogh yo no podía parar de comparar, digamos, las dos voces, ¿no? Han buscado una persona que, digamos, no se alejara tanto de la forma de cantar de Amaya Montero. Amaya Montero tiene mucho en común con Leire a la hora de cantar, especialmente forma de pronunciación, el mismo tipo de vibrato al finalizar las frases, algún tipo de inflexiones también o melismas, pequeñas riffs que hacen en algunos momentos de la canción. Tienen una vibra bastante parecida a la hora de cantar, ¿no? Aquí es cuando la cosa empieza a cambiar. Es cierto que cuando se saca el in-ear empieza a perder como el tempo de la canción, porque lo que escucha no es lo que estás escuchando aquí, ¿no? Entonces como que pierde un poco la guía y la vas a escuchar como un poco ralentizada, ¿no? En el tiempo. Además, otra de las cosas que hace mucho es interactuar con el público, hace cantar al público. Yo no sé si en este momento está haciendo cantar al público porque le está empezando a afectar la constricción de la emoción o porque realmente siempre hace cantar al público. ¿Por qué ya sabes que me encantan esas cosas? ¿Qué no importa si es muy tondo, soy así? Te das cuenta, ¿no? Que va como un pelín más lento que la banda, ¿no? Pero es un poquito. Igualmente termina en tempo, termina bien, pero me da esa sensación como que fuera un pelín, un poquito más atrasada, digamos, en el tempo. Te das cuenta, ¿no? Cómo va diferente. Yo creo que otra de las cosas, además, del tema del tempo, porque está escuchando por fuera, quiere escuchar a la gente, más que nada. Ella quiere escuchar. Necesita en este momento el arrope del público. Por alguna razón, que ahora tiene sentido, en ese momento no lo sabíamos, necesitaba sentir al público. Por última vez, por lo menos con la oreja de Van Gogh, ¿no? Ahora vamos a ver una diferencia porque ahora se lo vuelve a colocar. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. De momento, a nivel vocal, continúa precisa. Digamos que no se escucha la emoción en su voz. Se puede ver la emoción en sus gestos, pero todavía no está este momento de no puedo continuar cantando porque se me cierra la garganta. De momento, todavía no. Os juro que estoy por callarme, de lo bonito que suena. Es que como una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con los brazos que sale de amor. Te das cuenta, ¿no? Que ya entra en tempo porque ahora sí se está escuchando. Está escuchando su guía, está escuchando dentro. Eso es lo que puede pasar cuando tú te lo sacas, porque escuchas como una bola de ruido. La guía que tú quieras tener, el piano, la guitarra, lo que tú quieras tener, aquí está bien, bien, bien claro. En este caso, cada palabra que diga, todo cobra sentido. Absolutamente todo. Mira, mira, mira. Ya empezamos. Ya llega un momento que empieza a sentir como más a flor de piel la emoción y ya directamente deja que la gente cante. Cuando uno está preso de la emoción, ya lo saben, chicos, que empieza lo que es la constricción. La emoción se te coloca directamente aquí y no hay manera humana de que tú puedas sacar un sonido de allí. Hasta tanto, tú te tranquilices un poco, no seas presa de esa emoción, se vaya esa sensación y que la garganta vuelva a abrirse y vuelva a ser funcional esa laringe. Pero mientras que está eso ahí apretado, no tienes manera humana de sacar un sonido. Te puedes dar cuenta cómo la gente la ropa, cómo la gente la quiere, la gente está disfrutando del concierto, la gente se lo está pasando bien, acompaña, canta todo el mundo allí, está cantando. Se nota el cariño del público y ella es lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Si tú te fijas, estos golpecitos que se dan en el pecho a medida que va caminando, son una forma de autocontrolarse, de intentar bajar esa emoción que la está embargando, ese sentimiento que se le está metiendo directamente acá y que no le va a permitir seguir cantando. Son herramientas que tenemos los cantantes para intentar evadirnos de ese pensamiento que no te va a dejar trabajar, ¿no? No te va a dejar cantar. Puede ser una emoción muy fuerte, como por ejemplo le puede estar pasando a ella, o pánico escénico, en el peor de los casos. Hay herramientas como para intentar sobreponerse a eso en escena, ¿no? Continúa en la misma postura porque no se puede relajar y es normal. Poneros en su piel también un poco porque es una persona tremendamente profesional, ha tenido muchísimo coraje, muchísima valentía y muchísima interesa en poder presentarse allí, a dar la cara, a cantar para su público, supuestamente siendo conocedora de lo que estaba por pasar con ella. Es muy heavy, ¿eh? Obviamente ella tiene en la cabeza que ese va a ser el último concierto. Eso es lo que tiene que tener en la cabeza todo el tiempo. Me estoy despidiendo de mi público. Es tremenda la sensación. Mírala, ya no puede controlar la emoción. Yo pienso que lo sabía porque es un pasaje tremendamente largo que está pasando sin cantar. Es decir, aquí hay una emoción constante y sonante y palpable. El momento lo está viviendo, aunque la gente tal vez no se enteró en ese momento de lo que estaba pasando. Todo esto, chicos, cobra sentido a partir del comunicado que emitió la oreja de Van Gogh ayer. Está con la garganta cerrada todo el tiempo, así que lo que escuches ahora supongo que será como a fuerza, como intentar abrir a fuerza la garganta. Inclusive notarás la voz temblorosa, ¿no? Intenta, vuelve a intentarlo. Es muy difícil para ella este momento, chicos. Es temblorosa la voz, ¿te das cuenta? No puede. Es como intentos desesperados por emitir un sonido para que no pase tanto tiempo sin que ella esté cantando, pero la verdad es que a veces cuando la emoción es muy fuerte y ya eres presa de esa emoción, es muy difícil continuar. Muy difícil. Sigue. Madre mía, chicos. Sin palabras esto. Sin palabras. Mírala. Madre mía. Es un mar de lágrimas, pobrecita. No me parece mentira que se escape mi vida. Dale. Imposible. Imposible cantar así. Chicos, les puedo asegurar, está haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder seguir cantando. O cuando la garganta dice me cierro, no hay manera. No hay manera humana. Es que además duele. Tiembla. Vamos. Tiembla. Como una jabata está luchándolo, ¿eh? Qué barbaridad. Sigue llorando. Qué barbaridad. ¿Por qué pasa esto? Porque está cantando en vivo y en directo. Y es humana. Y como canta en vivo y en directo, pues este tipo de cosas son las que pueden pasar en un vivo y se le perdona absolutamente todo. Por supuesto que sí. Esas cosas que no importan es muy tonto, soy así. Tremendo. No me parece de vivir en ese sentido. Tremendo. Tremendo. Sigue llorando. Es tremendo. 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! 17 años. Es muchísimo tiempo al frente de un grupo, al frente de una agrupación tan importante como es la oreja de Van Gogh. Chicos, ¿qué les ha parecido? Contarme un poquito cuáles son sus sentimientos. Desean que vuelva Maya Montero a la oreja de Van Gogh, al frente de la oreja de Van Gogh. Contarme un poquito cuáles son sus pensamientos acerca de esto. Ya lo saben, suscribiros al canal, regalarme un like para que este video llegue a muchas más personas.